Hubiéramos querido que hubiera un gran acuerdo nacional y todo lo hubiéramos aceptado en el Congreso de la República, pero aquí hay una imposición de una dictadura hecha entre el presidente de la República y un grupo criminal como las FARC que le van a decir a los colombianos lo que les da la gana, como lo dijeron desde el principio. El Congreso no puede estar sometido a la necesidad puntual de un gobierno. El Congreso tiene que hacer respetar la democracia colombiana. Y bienvenido el debate al Congreso, pero que no sea impuesto. Ojalá los congresistas tengan la sensatez de respaldar a los ciudadanos y no de arrodillarse a un gobierno y a un grupo criminal.